Episodio 4 CTA Estrellas Explosivas Hola de nuevo. ¿Quieres aprender sobre los restos de Supernova? Oh, sí. Eso tiene que ver con grandes estrellas que explotan, ¿verdad? Sí. La materia estelar que explota hacia afuera es lo que llamamos restos de Supernova. Estos frentes de choque emiten todo tipo de luz. Podemos hacer fotos de los restos de Supernova en todos los colores de luz. Como en la luz que podemos ver o en rayos X. En CTA miramos los rayos gamma. Los restos de las Supernovas son muy importantes por muchas razones. Si no fuera por las Supernovas ni la Tierra, ni tú ni yo, existiríamos. ¿Cómo? ¿Por qué? Las Supernovas son explosiones muy violentas que producen enormes cantidades de energía, lo que hace posible que la materia estelar se pueda juntar y formar metales pesados, como el plomo de las pesas y el uranio de las centrales nucleares. Todas estas cosas existen por las Supernovas. Otra cosa importante sobre los restos de Supernova es que la explosión acelera partículas cargadas a velocidades muy altas, mucho más altas que cualquier acelerador de partículas hecho por las personas. Ni tan siquiera el acelerador de partículas más potente, el gran colisionador de hadrones LHC del CER hace que las partículas se muevan tan rápido. Llamamos a estas partículas aceleradas rayos cósmicos. Entonces, aunque se llamen así, ¿los rayos cósmicos no son realmente rayos? No, son solo partículas muy rápidas. Los rayos cósmicos bombardean la Tierra y pensamos que la mayoría de ellos deben de venir de restos lejanos de Supernova. Estos rayos cósmicos son interesantes porque tienen un papel importante en la formación de las estrellas, pero todavía no estamos seguros con certeza de dónde vienen y qué hacen en el espacio. Aún nos queda mucho que aprender sobre los restos de Supernova y los rayos cósmicos y sobre los efectos que provocan en su entorno. CTA quiere observarlos en mayor detalle a través de los rayos gamma y descubrir más acerca de la aceleración de partículas y su efecto en el espacio circundante. ¡Ah, genial! Espero que consigas descubrir muchas más cosas. Gracias, lo intentaré. Fin del episodio 4 La próxima vez CTA Agujeros Negros